1. Enséñame, Jesús, a orar. Un día, estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, «Señor, enséñanos a orar». Lucas 11, 1. Señor Jesús, Maestro de oración, enséñame a orar como Tú orabas al Padre cuando vivías en el mundo. Enséñame a orar con una oración profunda e íntima que salga del fondo de mi corazón y de mi vida. Enséñame a orar con una oración humilde en la que me reconozca como lo que soy, una persona débil y limitada que necesita de Dios infinitamente para realizar el bien y vivir en Ti. Enséñame a orar con una oración fervorosa y confiada, que me conduzca a esperarlo todo del Padre y de Su amor maravilloso por cada persona de nuestro mundo. Enséñame a orar con una oración sencilla a la que no le sobren las palabras y no le falten ni la fe ni el amor. Enséñame a orar con una oración generosa y abierta a las necesidades del mundo y de las personas que lo habitan. Enséñame, Jesús, a orar como Tú oraste al Padre la dolorosa noche de Getsemaní en medio del sufrimiento y a pesar de él. Enséñame, Jesús, a orar como Tú oraste al Padre, levantado en la cruz en el Calvario, aunque parecía que el cielo se había cerrado para Ti. Que no me canse de orar, Jesús. Que no me canse de orar aunque me sienta solo. Que no me canse de orar aunque el miedo me acose. Que no me canse de orar aunque parezca que Dios Padre no me escucha, pero confiado en que se haga en mí según Tu voluntad. Porque Tú, Jesús, me enseñaste que la oración es fuerza, que la oración es vida, que la oración es esperanza, que la oración es amor que salva y resucita. Ora, vive y comparte. Padre Óscar Chavarría